Que pensaste que solo contigo voy a ser feliz Que mi mundo se destrozaría sin ti Y que nunca encontraría el amor Me da pena informarte que estabas en duelo Que junto a quien se entrega como tú Alguien que en las noches cuida de mis brazos Estás pendiente de lo que dice y de lo que comenta Sabes que ella es mi alma gemela Y que no la cambiaría por tu amor Estás pero si bien pendiente de los besos y caricias que nos damos En la historia de los dos a ver sobrando Que ahora te duele saber que a nadie encontrarás mejor que yo Es así cuando yo necesitaba tu calor Te alejabas y solo decías que no Y ahora que ya soy feliz tú me lo pides Es mejor que te alejes y te marches una vez Creo que es tiempo de que vos desmadres Y te cuidas que el tiempo se acabó Estás pendiente de lo que dice y de lo que comenta Sabes que ella es mi alma gemela Y que no la cambiaría por tu amor Estás pero si bien pendiente de los besos y caricias que nos damos En la historia de los dos a ver sobrando Que ahora te duele saber que a nadie encontrarás mejor que yo Estás pero si bien pendiente de los besos y caricias que nos damos